¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Un gusto poder de vuelta estar por acá. Y la verdad que sí, viene arrancando el patio del tallista. Recién están las máquinas funcionando, así que se hizo el sorteo. Ya cada uno tiene su tronco y, bueno, como vos mencionabas recién, tenemos personas nuevas acá en Colón también que van a trabajar metal chatarra. Y tenemos un representante de Colón también, de acá, de Colón, que hace también chatarra. Así que eso es importantísimo. Tenemos amigos de Córdoba, también los amigos que han viajado durante días, ¿no es cierto?, para llegar desde Bolivia y desde Chile, ¿no? Gustavo, ¿y cómo llevas el tema del patio del tallista? Por un lado, la madera, y por otro lado tenés el metal chatarra. ¿Eso va en conjunción una cosa con la otra? O sea, en cuanto al trabajo de madera, es el trabajo tradicional, ¿no es cierto? Esto es una muestra especial, digamos, de lo que es el oficio del metal chatarra, ¿no? Así que, bueno, se hizo una edición especial para mostrar también al público lo que es la escultura en otros materiales, ¿no? Bueno, para próximos años vamos a ver si se puede ir haciendo otra muestra de otros materiales para que la gente pueda aprovechar y ver, ¿no es cierto? En el trabajo previo, acá tenés que conseguir estos inmensos troncos, por un lado, y por otro lado, el metal. ¿Es complicado esto o tenés lugares donde es fácil llegar y encontrar? Y es la logística complicada siempre, ¿no es cierto? Los troncos, bueno, los troncos se van trabajando durante el año, recolectando los troncos que son de árboles caídos, de poda programada, etcétera, ¿no? Entonces, o alguna extracción que se tiene que hacer eventualmente o necesariamente, ¿no es cierto? Pero, bueno, eso se va acopiando, ¿no es cierto? Acá en distintos lugares que tenemos ahí en la bloquera o en el basural también, a veces hay un espacio donde nosotros tenemos ahí guardado eso. Entonces, se aprovecha esa madera para rescatarla y para darle nuevamente vida, ¿no es cierto? Y lo que es la chatarra, bueno, la chatarra hay que recorrer talleres y buscar los elementos que pueden utilizar los escultores. Entonces, el tema de la madera, ¿es fácil la madera verde o más fácil la madera seca? Y la madera verde normalmente es un poco más fácil, sí, porque la madera verde tiene, digamos, menos dureza que la seca, ¿no? La seca, un eucalito seco colorado no es lo mismo que, es parecido a un quebracho de la dureza que tiene, ¿no? Entonces, siempre es verde la madera el mejor, pero qué contratiempo tiene la madera verde es que después al secarse o como nosotros liberamos tanto material de repente, empieza a reventar la madera, se oxigena espontáneamente y se producen rajos que uno no quiere tener en la obra. Gustavo, veo promociones como ser, vamos a honrarlo porque motosierras de estil está en la parte madera. ¿Qué promoción necesitabas o qué producción para el metal? Ah, ya los electrodos, soldadoras, ¿cómo es eso? Sí, 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 o sea, siempre se trata de buscar la facilidad para el escultor, ¿no es cierto? Porque cada elemento, los electrodos, los flaps, los discos de corte, las máquinas en general también están muy caras y bueno, vamos buscando esponsores que colaboran, digamos, con el patio del tallista y que, bueno, con la parte de esculturas de metal también, algunas cosas, bueno, hay que comprarlas, ¿no es cierto? Porque es necesaria tenerlas, ¿no? Bueno, te veo, mirá, voy a traer la historia, te veo muy tranquilo, yo hablaba con Hugo y vos hablabas con Hugo y Hugo tenía todo, digamos, bien organizadito y ahora te veo a vos muy tranquilo aquí, el patio del tallista en marcha o sea, quiere decir que esto dio resultado con el tiempo y va creciendo. Sí, sí, la verdad que dio muy buenos resultados, son 17 años que estamos trabajando en simultáneo, ¿no? Sin parar y, bueno, este primer año que se puede hacer internacional, había tres internacionales pero tuvo un contratiempo el de Montevideo y no pudo llegar. Así que es una lástima que la República Oriental del Uruguay no haya podido participar este año. Pero bueno, la intención es continuar con la parte internacional y los distintos rubros como el oficio motivador acá este año es en Hasta y Hueso, buscar distintos materiales para el patio del tallista e invitar a invitados especiales. ¿Has recorrido la feria en sí, los estanes? Sí, recorrí levemente, pero recorrí... ¿Ha visto buenos trabajos? Buenos trabajos, sí, muy buenos trabajos. La verdad que como siempre, como nos tiene acostumbrado el artesano que viene acá a Colón a traer su mercadería de excelencia. Seguiremos charlando en Chancurso de la Semana, el mejor de los éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos y, bueno, bienvenidos. Están las puertas abiertas para que todo el público pueda venir y ver durante las mañanas el proceso de la obra porque realmente está diseñado este evento para que la gente pueda ver el proceso de una escultura.